Quisiera no volver a verla más Quisiera olvidarla ya Tendría que marcharme lejos Y borrarla de mis sentimientos Tendría que marcharme lejos Y arrancarla de mis pensamientos Me entiendo como es que lo plaste Mi pobre corazón morido Que al saber de tu engaño Ya te hubiera abandonado Pero yo no puedo Mientras te siga viendo aquí Déjame vivir mi vida Déjame olvidarte ya Déjame sentirme libre Déjame sentirme libre Déjame vivir mi vida Déjame olvidarte ya Déjame sentirme libre Déjame sentirme libre Déjame vivir mi vida Déjame sentirme libre Al saber de tu engaño, ya te hubiera abandonado Pero yo no puedo, mientras te siga amando así Y déjame vivir mi vida, déjame olvidarte yo Ay, déjame sentirme libre, déjame sentirme libre Déjame vivir mi vida, déjame olvidarte yo Ay, déjame sentirme libre, déjame sentirme libre Déjame vivir mi vida, déjame olvidarte yo